No quiero verte llorar más No quiero verte sufrir Corazón, corazón, compréndeme Es que no puedo vivir, es que no puedo seguir sin ti Ay amor, compréndeme Sé que tú me quieres con tu cariño y todo tu alma, eso lo siento Y es muy difícil la distancia del amor que tenemos No ves que es imposible besar tus labios, ver tus ojos, tocar tu cuerpo Ay amor, ay amor, ay amor No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Corazón, corazón, compréndeme Es que no puedo vivir, es que no puedo seguir sin ti Ay amor, compréndeme Sé que tú me quieres con tu cariño y todo tu alma, eso lo siento Y es muy difícil la distancia del amor que tenemos No ves que es imposible besar tus labios, ver tus ojos, tocar tu cuerpo Ay amor, ay amor Ay amor, compréndeme Ay amor, ay amor Comprendeme Ay amor, ay amor 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 Ay amor Ay amor